Es importante la presencia de cada uno de ustedes en este acto donde izamos nuestra bandera nacional. Un bello país que se merece todo nuestro esfuerzo y por el cual debemos de trabajar. Con el objetivo de resaltar los valores cívicos en el Ministerio de Gobernación y sus colaboradores, se realizó la izada de la bandera, acto cívico que fue dirigido por el Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos y sus viceministros. El Ministerio de Gobernación es un palacio, tiene una fachada y una infraestructura impresionante y lo menos que podíamos hacer es no tener nuestra bandera nacional izada al frente de este edificio. Lo hicimos como equipo, todos juntos los que elaboramos en este ministerio, arreglamos la parte frontal del ministerio, lo jardinizamos y seguimos mejorándolo. Un orgullo de haber izado el día de hoy la bandera, que no bajaremos nunca, tal vez cuando se destruya la reemplazaremos, pero la bandera ondeará frente a nuestro Ministerio de Gobernación.